La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Obra Total, lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza. Estamos leyendo este libro, Entrevistas Dispersas. Les invitamos a compartir el programa en sus redes sociales para que otras personas también puedan incorporarse a la lectura de hoy. Si somos más, podemos ser mejores. Había un personaje que era Didos en Los Locos Adams. Sí, en la familia Adams, Manu, Manu era una... Que no tengo artritis, ¿eh? Ni mala digestión. También con el HD que me di. ¿HD? Con la marihuana. Con el... Tetra hidro canabinol, THC. Muy bien, hombre científico. Tendrán como anda. ¿Sí? ¿Qué es ya? Compartiendo. Ah. Sí, compartan, sí. Si comparten podemos empezar Pro, compartí Teresa Poi Saluda, buenas noches a todos Buenas noches a todos Buenas noches a todos ¿Te regalan? Si sacas el premio Ah Hola amigos, buenas noches Bienvenidos, vamos a comenzar a leer En breves instantes Estamos compartiendo el vídeo ¿Qué es, Emilia? Voy a guardar unos Voy a sacar unos lingotes de oro este año En sorteo de la Cruz Roja Ah, muy bien ¿Ah, sí? Amelia Díez saluda, buenas noches Y dice La mano del poeta Teresa Poi dice Buenas noches a todos Buenas noches Frank Frank Badracher lo está viendo Entrevista a Miguel Oscar Menasa en Esta es tu casa De Onda Azul, Málaga Televisión 12 de mayo de 2015 Por Carmen Avenza Carmen Avenza Vuelve a estar con nosotros Antes de irse a Madrid Miguel Oscar Menasa Director de Grupo Cero Y fundador también Estás fantástico Yo no me esperaba esta sorpresa Laura, estábamos hablando el otro día de los jefes Él es un jefe Él es un jefe ¿Qué tal es como jefe? Laura López Como jefe Como director Es una persona que tiene cualidades como para permitirte que tú hables Permitirte sacar lo mejor de ti Y sobre todo colocarte en esa posición femenina de escucha y permitirte hablar Carmen Avenza Profesor Menasa Es muy raro que alguien opine así de su jefe Es porque lo merecerá Miguel Oscar Menasa Más que un jefe soy un coordinador Entonces, un coordinador Para que las cosas funcionen bien Tiene que tener en cuenta al supuesto empleado Al supuesto subalterno Con lo cual ya no hay más subalternos Porque todo se maneja con la palabra Con los dichos Eso sí, si no hablas estando yo presente O estando yo de jefe Te manda mal Carmen Avenza Hola Carmen Avenza Carmen Avenza Miguel, ¿por qué los jefes tienen ese sello de antipáticos? ¿Por qué los jefes tienen ese sello de antipáticos? Que no te entienden, que siempre gritan, que nunca sonríen ¿Qué les pasa a los jefes en general? ¿Qué crees tú que les pasa? Miguel Oscar Menasa ¿Puedo insultar tranquilamente? No saben hablar Creen que la ley se impone Cuando la ley se conversa Después, hay una rigidez Que es social A medida que van subiendo en la escala social Hay más rigidez No no fazer nada Estaría bien ¿No detens started climbing? No, 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 diría Estoy so bien Es, pero estoy so bien Yo lo coloco Pero tenías una venda deаете ¿Eso es como zanahoria? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Eso morado o qué es? Una zanahoria ¿Eso? ¿Un injerto de zanahoria con premolacha? ¿Qué? Un injerto de zanahoria con premolacha ¿Cómo mola? ¿Y lo otro? Lo otro es una zanahoria amarilla y lo otro con zanahoria con premolacha Vale, vale, vale Qué asquerosa, ¿qué? Calección de zanahoria Sí, hay que hacerle una foto Andrés Juan, Casa Chagua, saluda Buenas tardes de Perú Hola, querido Bueno, entonces dice que hay una rigidez que es social Que a medida que se va subiendo la escala social A los jefes les pasa que hay más rigidez Yo me imagino que por la tensión que da tener que cuidar lo que se tiene Agrandarlo La ambición Carmen Abenza Pero para cuidar lo que se tiene, lo que uno tiene No es bueno una sonrisa, un cariño Qué linda Menaza Pero esa sería otra manera de ser No tenemos muchos jefes así Y tampoco tenemos muchos encumbrados o de altas clases Que hayan entendido esto que tú entiendes Claro Con una sonrisa, con una palabra Con una preocupación por el otro Preguntarle al otro lo que realmente le pasa Y no lo que le pasa al jefe Sí, si te metes la mano en la concha Más presa, fracos Eso ya hace que el jefe sea, yo diría, más generoso Laura López O cuando hay una lucha de ideas Miguel Oscar Menaza Además, dejar que exista la lucha de ideas Eso es fundamental Dejar que existan varias ideas en la empresa El jefe tiene que tener en cuenta todas las ideas De ahí va sacando la idea que después él toma como ley Pero la toma de la gente que le rodea Carmen Abenza Antes de pasar a hablar de la feria del libro Un consejo para los jefes Si es que se puede dar un consejo ¿Qué les puedes decir para que todo funcione bien? Miguel Oscar Menaza Que nadie quiere robarle su trabajo Que él ha llegado a jefe ¡Qué bueno es eso! Que él ha llegado a jefe por el trabajo de muchos empleados Escucha, te rojas ¿Qué te van a dar a quitar? ¿Qué por qué hay ahí? Un bonito color ¿Qué? Un bonito color Remolacha Zanahoria Canabi Zanahoria 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 con qué? ¿Qué? Zanahoria por remolacha Que tenemos un inserto de zanahoria con remolacha Que se lo está por comer Dios me libre y me guarde Con esa cara infeliz de zanahoria Bueno, entonces ¿Qué les puedes decir a los jefes para que todo funcione bien? Que nadie quiere robarle su trabajo Dice Menaza Que él ha llegado a jefe por el trabajo de muchos empleados Lo que pasa es que hay gente que cree que son ordenados desde el cielo Es gente que no es amable ni con la familia ¿Qué? ¿Con quién es la verdad? ¿Cuántos hay con los animalitos? Los niños Los animalitos Alejandro, Lucía Está con el perrito Ahí hay reuniones de vecinos Ahí solo tengo Sí Las niñas de la foto Las niñas de la foto Dios mío Todo mal, ni siquiera Vale Todo mal Es gente que no es amable ni con la familia ¿Cómo va a ser amable con el empleado? Carmen Avenza ¿Qué libro presenta en Madrid? Miguel Oscar Menaza Notas, diálogos, redes sociales Flamenco, tango y poesía Amigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me voy a enchufar la máquina Vamos a leer un poquito Entrevista a Miguel Oscar Menaza ¡Se cayó la zanahoria! ¡Se cayó la zanahoria! El zanahorio y la zanahoria Han hecho cositas ¡Muy Dios! Que tiró un vuelto Ah, no Eso es patria Eso es patria Eso es patria ¿No? Sí Cosas del directo Señoras y señores Porque esto es en riguroso directo Desde el centro mismo De la cultura Estamos leyendo entrevistas dispersas a Miguel Oscar Menaza Y esta es una entrevista que le hacen en cinevivo.com.ar El 14 de junio del año 2007 Por Eloisa Ibarrola Psicoanálisis y cine Infidelidad ¿Cuántos espectadores tiene infidelidad? Dos millones Sietecientas mil Dos millones ochocientas mil visiones por internet tiene esa película Mirá vos Es del 2006 ¿No? Es una película del 2006 Sí ¿Vos sabés que estoy aprendiendo a hacer cine, eh? ¿Así? Sí, claro ¿Cómo? Bueno Yo tenía muy en cuenta la realidad Y muy en cuenta la complementariedad Es decir Que no En mis cines si vos ves más hay saltos En cambio En cines tiene que haber saltos Ajá Eso es una cosa nueva que aprendí Y que no importa la realidad Que no importa la realidad Sino como una chica De veinte años Que no sabe tirar un cuchillo Tira un cuchillo y lo mata al otro Que la realidad no importa Que vos Es una nueva realidad Esto hasta el cine No No contar la realidad Es inventar una nueva realidad Qué raro En agosto vamos a estar en Madrid Mirá vos ¿Sabés que estaría bueno? Porque yo Esto lo aprendí a los ochenta y dos años No hemos ocupado Tardé ochenta años Aprender Eloisa Ibarrola ¿Cómo surgió la idea de hacer cine? Miguel Oscar Menasa Comenzamos con la idea del cine Haciendo videoarte Pintura filmada Voz del poeta Casi siempre en off Y música La poesía no se enamora nunca Con poemas y óleos míos Y música de Ricardo y Apichino Y la mujer y yo Con poemas y óleos míos Y música de Fernando Salamea A partir de ahí Decidimos realizar algunos cortometrajes Carta al presidente De mutuo acuerdo Millonarios con la poesía Millonarios con la poesía Hay amores que matan Él, ella y Virulo Contentos con la experiencia Decidimos rodar nuestro primer corto en 35 milímetros Inspirado en la poesía de la mujer y yo Invitamos a Antonia San Juan Para que fuera la protagonista La mujer del ministro del interior Y por idea de ella misma Y del joven ayudante de dirección Hice el papel masculino Ministro del interior Al año de producción de la familia española Ya había sido premiada en California Y fue finalista del Festival Europeo de Cine Independiente Fue estrenada en Madrid en los cines Verdi Con récord de cuota de pantalla Para cortometrajes con 800 espectadores En 7 días Esta buena experiencia nos animó para hacer un largo Y a los dos meses de terminar el rodaje de este corto Ya había arrancado en base a una novela mía Novela rosa El guión de Infidelidad Perdón Aquí estoy mirando el Youtube No tiene 2.700.000 Sino que tiene 2.917.000 Es decir que estamos a casi nada de los 3 millones Infidelidad Seis meses antes del rodaje Lo teníamos casi todo Solo nos faltaba el dinero ¿De qué trata Infidelidad? ¿Qué pueden tener en común dos psicoanalistas? Una escritora Un profesor Un librero Una mujer madura deprimida Un jardinero La mujer del psicoanalista La amiga de la mujer del psicoanalista Que todos Le son infieles a alguien Pero hay algo que los diferencia Y es que todos Lo hacen de una manera distinta La película interroga A cada uno de los espectadores Acerca de sus propios deseos Tan pronto Se identifica a uno Con la inocencia inteligente de Walter Como con la ternura del profesor Con el renaciente amor por la vida A los 60 De Sofía Con el deseo desbordado de Silvia O con la compleja Simpleza de Gustavo Es imposible no conmoverse Y también es imposible No reírse Pocas veces la cuestión de la infidelidad Ha sido tratada con tanta sutileza Y tan fino humor Tan fino humor ¿Cuál es el hilo conductor De la trama de la película? El hilo conductor Es la relación de dos amigos Un librero Y un psicoanalista Walter y Gustavo Walter está casado con Silvia Pero su mujer descubre Que se puede desear a otros hombres Además de a su marido Lo cual la lleva a acostarse con Gustavo Pero en torno a este hilo central Hay otros tantos enredos Y tras todo ello Subyace una particular filosofía Sobre la vida Los celos El amor Las relaciones de pareja La manera de entender el psicoanálisis Los personajes hablan Se dicen Y le dicen al espectador Frases que llegan al corazón Que atraviesan el alma Nadie podrá decir Me voy igual que entré ¿Qué características narrativas Tiene este corto Este largometraje? Nuestra creación El director del país ¿Cómo se llamaba? ¿Qué era? ¿De prisa? ¿Cómo es? Sebrián ¿Cómo? Sebrián En un congreso en el Cádiz Me tocaba dar sexualidad femenina Y yo leí tres poemas ¿Y sabes cómo puso la noticia El boludo el día del otro día? Menata violó a la concurrencia Qué bestia ¿Qué características narrativas Tiene este largometraje? Nuestra creación Parte de una premisa El montaje de una película Es el alma de la misma Lo esencialmente poético Se intentó una estructura narrativa Atemporal Con el ánimo De desvirtuar el tiempo cronológico De las escenas Y que el espectador Acompañe las situaciones De los personajes A la espera Del próximo paso narrativo Lo esencial La tilde Intentamos que recayera Sobre los diálogos Se quiso dejar pistas En los sucesos Y que el espectador No sea sorprendido Tanto por la trama Como por el contenido De los diálogos O por el tratamiento Metafórico De la imagen La obra artística ¿Tratamiento metafórico? De la imagen De la imagen La obra artística Queda sujeta En la materialidad Que por ley La materia prima Imprime Al acto creativo Es cierto Que el guión De infidelidad También posee Los tres momentos Narrativos clásicos Pero topológicamente Alternados En cierta manera La película Es una ambiciosa Construcción cinematográfica Donde se pretende Traspasar Ciertos límites De la narración Tradicional Y los problemas De ritmología Musicalidad O ética Y estética Del cine convencional Enalteciendo La experiencia creativa Como extensión Expresiva De una realidad Que dispone Tanto De los procesos Racionales Como De los procesos Poéticos La crítica argentina No lo trató Muy bien ¿Qué piensa al respecto Y cómo le afecta? ¿Qué cosa? La crítica argentina No lo trató Muy bien A ver, a ver ¿Qué dice? ¿Qué piensa al respecto Y cómo le afecta? La crítica en realidad Me trató mal Regular Bien Y muy bien Los malos críticos Las malas críticas Que yo haya contestado Esas críticas Con entusiasmo Y un día después De la primera Contra crítica Se habían producido Otras 35 Todas de personas Diferentes No habla de que Los malos críticos O críticas Me hayan afectado Sino de que Parte de la crítica De argentina De cine Tiene que ser Criticada A las notas De Clarín La prensa Ámbito financiero Y La Nación Tenemos que añadir Entrevistas en radio 458 páginas De internet Hablando de la película Y también Entrevistas de televisión Y canales de televisión Que hablaron De la película Por su cuenta También la crítica A favor del diario Hoy De La Plata Y otra muy favorable Del director De espectáculos De Crónica Creo que la crítica Me trató muy bien Después de 20 días La película Seguía en cartel ¿Cuándo será El estreno en España? El estreno en España Está previsto Para octubre O noviembre De este año Además Infidelidad Ha sido aceptada Para participar En unos 15 Festivales Internacionales Y ha sido seleccionada Para la final De Antonofagasta Y en Cinesul En Río de Janeiro Está entre los Diez finalistas ¿Cómo fue el proceso De selección De los actores? Trabajamos durante un año Mentiroso Haciendo entrevistas Y pequeños ensayos Entre profesionales Y actores Y actrices De nuestro taller De interpretación El resultado Dos profesionales Antonia San Juan Y Luis Miguel Seguí Y el resto De los integrantes Del taller Olga de Lucía Alejandra Menaza Cruz González Y las Rojas Carlos Fernández Fabián Menaza Carmen Salamanca Concepción Osorio Magdalena Salamanca Ruy Enríquez Hernán Cozac Quepa Ríos Entre otros Ensayamos tres meses Y el último mes En las localizaciones ¿Qué diferencias Y similitudes Se encuentra Entre el proceso De realización De un cortometraje Y de un largometraje? El cortometraje Tiene que atravesar Por los mismos Tiempos de producción Que un largo Reproducción Rodaje Postproducción Difusión Distribución Y exhibición La diferencia Fundamental Que en principio Parece económica Es que El corto Se realiza Por el camino De la poesía Y el largo Por el camino De la novela Teniendo en cuenta Que se desenvuelven Múltiples actividades Parece un entendido En cine De tinera Teniendo en cuenta Que se desenvuelven Múltiples actividades Si tuviera que definirse ¿Qué diría que es? Quisiera aclarar Que yo no me desenvuelvo En las actividades Sino que las actividades Se desenvuelven en mí De cualquier manera Algo me definiré Me gustaría alcanzar Como director de cine El nivel de mi carrera Poética Y o científica Nada ¿De qué manera Aparece el psicoanálisis En sus obras? El psicoanálisis Aparece en mis obras En apariencia En realidad Produce mis obras ¿Con qué apoyo O dinero Contó para la realización De la película? Formamos una productora Entre 42 personas Y pedimos cada uno Un crédito personal Que estamos pagando En la realización Se gastó todo el dinero Que conseguimos 20% cinematográfica Privada argentina 40% cinematográfica Grupo cero Y 40% cine normal No recibimos Ayuda de ningún estado ¿Qué otros proyectos Tienen en mente? El rodaje De nuestro segundo Largo metraje Mi única familia En agosto de 2007 Un documental Sobre el cáncer A partir de enero De 2008 Y dos cortometrajes A determinar Eso lo podemos hacer ¿No? Eso lo podemos hacer Dale, dale Sí, sí, sí Vine, vine Buenas noches ¿Vos qué haces La que tiene El tumor cerebral? Si es Si es papel Más importante De confort Crónica Infidelidad Con el buen cine Buenos Aires Sábado 26 de mayo De 2007 Por Ricardo Filiguera Ah, mío En una de las salas Del complejo Tita Merelo Se sigue exhibiendo El film Infidelidad Ópera prima Del escritor Poeta Y psicoanalista Miguel Oscar Menasa El film Protagonizado Por intérpretes Argentinos Y españoles Y el propio Menasa Y Antonia San Juan Actriz De Todo Sobre mi madre Con críticas Adversas Menasa Expuso Su punto de vista Se podrá Coincidir o no En la defensa De su obra Pero que tiene Que ver Con la estructura De realización De una obra De arte En su concepción Global Con un estilo Que se aparta De lo tradicional El realizador Apunta A un tema Complejo Como lo es La infidelidad Arduo si los hay Y no únicamente Vinculado a la relación De pareja Y lo hace Con su personal Impronta En donde la poesía Y los laberintos Del absurdo Introducen a los personajes En situaciones Altamente complejas La infidelidad Con rigor De neto Contenido dramático Ha sido llevada Al cine Con producciones Fílmicas Muy valoradas En la historia Del séptimo arte Como han sido Los amantes De Luis Mal Luis Malé Con Jean Mogó Y la insuperable El Diablo y la Dama De la década Del 40 En esta oportunidad Miguel Oscar Menasa Recorrió Las rutas Más complejas Aquellas Que tienen que ver Con el inconsciente Con la apuesta Del desafío Con el coraje De la creación No habitual En menos de un minuto Se puede destrozar Un esfuerzo Que no cuenta Con el sponsor De El Hombre Araña En una hora y media Se puede apreciar Con atención Y analizar De manera firme Lo que verdaderamente Es un film Una obra De arte definitiva Infidelidad Merece otra visión Otra mirada No estamos Ante la presencia De un cine ligero Todo lo contrario Muy bien Muy bien La nueva La nueva Capturación Que estás haciendo Ahora con respecto Al cine Si Lo llevamos Al acto Si A ver A ver Que pasa Seguro que La muerte revive Claro Porque no se te caen Con la realidad Como Que Sobre el cáncer Yo me di cuenta Que yo tenía en cuenta Lo secuencial En este cine Y que tenía en cuenta La realidad Cuando El cine Es precisamente No tener en cuenta La realidad Y no te importa Un carajo La secuencia Se hacía el revés Se hacía el revés Pero a mí no me parece ¿Cómo no? A mí no me parece Digo No respetaste la realidad Una cierta realidad Si la gente Se sentaba Sobre sillas Pero Pero hay muchas escenas Que Dicen ¿Pero qué es esto? Y las secuencias También No Porque son Conversaciones Es poeta Es poeta Es un tiempo Muy épico ¿No? Que la secuencia La pasaban De una ¿Te acuerdas? Cuando hacías Las secuencias De las conversaciones Que empezaban Una conversación En un lugar Y de repente Saltaban en otro lugar Y seguían la conversación Bueno Perdón Pero porque Eso es menos real No me parece Que Tal vez Es así La realidad ¿No? Y después La escena Del boxeo Esa Fue la escena Central Sí ¿La qué? La de los guantes La que cruza Con los guantes Donde le confiesa Ah La escena Esa Absolutamente Esa 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 Realidad Total Ahora Otra cosa Cambiamos de tema Entrevista A Miguel Oscar Menasa En La Vanguardia Barcelona 2 de marzo Del 2009 Ah Esta es buenísima Por Marta Cuatrecasas Soy la El título El título es La criminalidad Está muy emparentada Con el amor Este médico Psicoanalista Pintor Escritor Poeta Y cineasta Aclara Que se debería usar El término Maltrato Familiar En vez de Violencia De género Médico Poeta Escritor Pintor Actor Y director El doctor Menasa Parece un hombre Sacado Del renacimiento Dirige una escuela De psicoanálisis Y poesía Porque considera Que el terapeuta Debe saber escribir Para transmitir Su interpretación Y conocer El imaginario Universal Que te ofrece La literatura Su escuela Ha participado En el décimo Congreso De psicoanálisis Donde se ha hecho Una aproximación Al concepto De maltrato Familiar Según el doctor Menasa El término Violencia De género No es correcto Cuando se habla Del maltrato Entre un hombre Y una mujer Marta Cuatro Casas ¿Violencia Familiar? Miguel Oscar Menasa El hombre No mata A la mujer Por un tema De machismo Sino por celos Envidia Y amor Es muy difícil Encontrar Un caso De una mujer Maltratada Por un hombre Que no esté Enamorado La criminalidad Está muy emparentada Con el amor La periodista Le pregunta ¿Cree que con la nueva ley Se está plantando Cara al problema? Y Menasa Contesta Creo Que sigue Habiendo Mucho machismo Marta ¿No decía Que el maltrato De un hombre A una mujer No es por un tema De machismo? Menasa Me refiero A que hay Mucho machismo En la sociedad Es decir En las instituciones Que protegen A la mujer Marta Por ejemplo Menasa Un juez Le dio la razón A un hombre Porque la mujer Víctima De maltrato Iba Bien vestida Excesivamente Entre comillas Maquillada Llevaba pendientes Según el juez Era Una provocadora Marta Marta Debió ocurrir Hace años Menasa Si no recuerdo mal Hace solo dos En España Es aquí Donde está el machismo Y no en el asesinato O en el maltrato Vivimos en una sociedad De hombres Creada por hombres Legislada por hombres Cuando la mujer engaña La matan Al hombre Le da prestigio Marta Que bueno Que claro Lo tiene Lo pueden camuflar Como quieran Lo pueden maquillar Pero la cuestión Es así De repente Claro La mujer Pero a partir de aquí Aprenden a hablar De violencia institucional Que no se hablaba Mucho antes Contra la mujer Que fuerte De la violencia obstétrica Están hablando Mogollón ahora Dice entonces Pobre chica La ley Contra la violencia De gente Ah, es puro que me di cuenta Que voy a escribir Un artículo Lo pueden escribir ustedes ¿Por qué el culo No es considerado Un órgano sexual? Porque en las películas Por ejemplo Eh 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 Le llaman en pelota ¿Cómo es que se llama? Aventura en pelota Es una cosa así Muestran el culo De ella El culo de ella Todo el tiempo Tapan Tapan lo de delante No Todo no Ni el coño Ni el pene Nada Pero el culo Pero el culo Así es ¿Tantos homosexuales? No 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 ¿Qué pasa? Hombre La preocupación del culo Es que no de ella Tiene culo Debe ser por eso Que no hay diferencia Que muestren todo Ya Si muestran algo Porque en el culo No Porque la diferencia sexual Está tapada Apaga Entra Yo Eh Pienso que somos Todos homosexuales ¿No? Tanto hombres Pero Lo que pasa Que en televisión Le hacen mucha publicidad A la homosexualidad Y ninguna publicidad A la heterosexualidad Claro Yo protesto contra eso En lo periódico Siempre aparece un artículo De la homosexualidad Y nunca aparece un artículo De la heterosexual Es como me acuerdo Había un programa de televisión Que para mostrar A un hombre Que yo escribí Con un pene grande Traían un enano Maltrecho Que tenía el pene grande Que yo mandé Que yo era médico Y que tenía el pene grande Y que era normal Porque no me llamaban a mí Bueno, no me llamaron ¿No? Entonces ¿La ley contra la violencia De género No funciona? Menaza Yo creo que no Porque si no ¿Cómo es posible Que con una orden De alejamiento La mujer acabe Muriendo igual? Lo quiero entender Y no lo entiendo Sigue habiendo El mismo número De víctimas Tan solo varía En una o dos muertes Marta Como psicoanalista ¿Qué solución propone? Menaza Hay que evitar Que las mujeres Estén en contra De todos los hombres Ya que no serviría De nada Hemos de reforzar A la mujer Y enseñarle A cuidar Sus relaciones amorosas Para que no se desvíen Recuerdo una película Española Abre los ojos Donde muestra Claramente Que cuando la mujer Comienza a despreciar Al hombre Este Deja de maltratarla Solo cuando se somete Él la maltrata La mujer La mujer Ha de fortalecer Su espíritu Para poder Decidir Y liberarse Marta La mujer Se puede salvar Y el hombre Menaza Soy muy negativo Porque pocas veces He visto buenos resultados El criminal Debe seguir Una rehabilitación Y terapia Estrictas Y aún así Es muy difícil En el último trimestre Salieron tres maltratadores Rehabilitados Pero volvieron a reincidir Menaza ¿Existe No, Marta ¿Existe salvación Para la pareja? Menaza Solo si existe Un inicio de maltrato Pero si es crónico O prolongado Es imposible En este caso La única salvación Es la separación De ambos Y resguardar A la mujer Estoy escribiendo Un libro Para demostrar Que cuando las denuncias Son tardías Hay mucha probabilidad De que la mujer Acabe siendo asesinada Después de 10 o 15 años De mala convivencia Las cosas que se han dicho Las cosas que saben Es mucho más difícil Que la mujer escape Marta ¿Cuándo debe una mujer Pedir ayuda? Menaza En el primer castigo Sin lugar a duda Marta ¿Una bofetada? No Una bofetada Un empujón leve Son solo malas palabras Hablo de una paliza Las mujeres Que atendemos Vienen magulladas Con la mandíbula rota Los ojos morados Etcétera Marta ¿Qué dice Del nuevo maltrato familiar? El de los hijos A los padres Menaza Los niños No nacen Ni buenos Ni malos Se hacen maltratadores Y es responsabilidad De la familia Y de la educación Esto que está pasando Ahora Está forjado Por 50 años De una educación Victoriana Donde se usaba La fuerza Para castigar A un niño Ahora Se han intercambiado Los papeles No es culpa De los chicos Hay que revisar El sistema educativo Y la televisión Marta ¿Tanto daño Hace la televisión? Menaza mucho La televisión Solo muestra Las malas noticias Esto genera Que desconfiemos De todo Maestros Padres Jefes La televisión No enseña A defenderse De lo malo Con lo bueno Sino con lo malo ¿Qué frase? La voy a repetir La televisión No enseña A defenderse De lo malo Con lo bueno Sino con lo malo Marta ¿Usted es médico O poeta? Menaza Desde los 13 años Soy poeta Pero llevo Más de 40 años Como médico Marta Hábleme De la escuela De poesía Y psicoanálisis Que fundó Y dirige Menaza Nosotros estamos En sintonía Con una corriente Que dice Que la poesía Es un instrumento De conocimiento La poesía Es una manera Dramática De transmitirle Al futuro Cómo estamos Viviendo El presente En la escuela Los alumnos Aprenden La carrera De psicoanálisis Y escribir Poesía Es una carrera Muy esclava Porque usamos La psique Del terapeuta Como instrumento Y tiene que estar Y tiene que estar Muy bien limada Pulida Marta Que tienen en común El psicoanálisis Y la poesía Menaza Ambos parten De la realidad Para hablar Del imaginario Pero en el caso Del psicoanálisis Este imaginario Es más restringido Ya que no habla De todos los inconscientes Solo del sexual En cambio La poesía Maneja Todo el imaginario Universal Nuestros alumnos Aprenden Que la interpretación Ha de ser analítica Pero la escucha Ha de ser poética Marta ¿Qué método Se sigue Para curar A una pareja Que sufre Maltrato? Menaza Él o ella Hablan con el psicoanalista Y este Interviene Solo cuando hace falta Lo más interesante Es que el propio paciente Consigue hablar De cosas Que nunca Se habría imaginado Y que afloran Durante la conversación No es como curar Una tuberculosis Donde el médico Puede obligar Al paciente A curarse Con la medicación Con el psicoanálisis La persona De tener voluntad Y ganas De curarse Marta Poeta Escritor Médico Director Es usted Un hombre Del renacimiento Menaza Prefiero decir Que soy un pluriempleado Marta ¿Qué hay De su futuro? ¿Le ha quedado Algo por hacer? Menaza No Seguiré Con lo que estoy haciendo Que no es poco Risas Vale Bueno Muy bien ¿Está bien? ¿Está bien? Sí ¿Le ha quedado una más? Sí Sí, una más ¿No? No lo hago No lo hago ¿Qué es? Entrevista a Miguel Óscar Menaza Después de la presentación De su libro La maestría y yo Por Alejandra Menaza En la sala Ámbito cultural Del corte inglés Si vos me haces la entrevista No, yo hice la presentación Del libro Y entonces la periodista Te pregunta sobre esto Sí Por Marisa Cobo La Marisa ¿Quién? Marisa Una La que dirigía La sala de ámbito cultural Del corte inglés En ese momento Que fue amiga Durante un tiempo Sí ¿Madrid? Sí Madrid 24 de enero Del 2008 Marisa Cobo Muchas gracias Ha sido una delicia El escucharte Dirigiéndose a Miguel Óscar Menaza Y escucharos Dirigiéndose a Indios Grises No vamos a dar por finalizado el acto Podemos hablar de poesía Tenemos a dos poetas Imagino que la sala Está llena de cómplices A los que les gusta la poesía Y yo creo que desde hace un tiempo Es como si se hubiese puesto de moda Yo no sé si es que necesitamos Volver otra vez a la esencia Y la poesía Puede que sea la esencia De la literatura El arte De juntar bien las letras Miguel Óscar Menaza A mí me parece que la entrada La irrupción de la mujer en la poesía Hace posible que la poesía crezca Se engrandezca Y es muy posible Que sirva para un montón de cosas Que antes no servía Alejandra Menaza Que quizá esa sea la explicación De que estemos leyendo más poesía O interesándonos más por la poesía Menaza la explicación Es que antes ninguna madre Le hablaba a su hijo de poesía Excepto mi madre Ahora Con esta irrupción enorme De la mujer en la poesía Las mujeres hablan de poesía Transmiten eso Hay más niños Hay más jóvenes Que además de droga Trabajo Prostitución Escucha en la poesía Escucha en la palabra poesía Y llevada por la boca de la madre Ustedes saben que cualquier palabra Se hace fuerte La poesía se hará fuerte Marisa Yo tengo una pregunta ¿Por qué siempre en cualquier recital Hay alguien que llora? Que se le saltan las lágrimas Si hombres Mujeres De todo ¿Qué tiene la poesía en ese sentido? Menaza Si es poesía Interpreta Anuncia novedades Anuncia sentimientos irreconocibles para el hombre Por eso Que cuando la poesía escribe De los sentimientos que el hombre conoce De las noticias del periódico No es poesía La poesía es una manera ultra secreta De transmitirle al hombre futuro Como estamos viviendo hoy Eso es la poesía La poesía es lo que transmite La historia de los pueblos No está en los libros de historia Los libros de historia Son los libros de los ganadores La verdadera historia del hombre Está en la poesía Busquen y encontrarán Marisa Miguel Óscar Yo quería preguntarte Si tú escribes pensando en los lectores O tienes la necesidad íntima de escribir Y lo haces porque es una necesidad tuya Menaza ¿Quieres saber la verdad? Marisa Claro La verdad Digamos que hace 5 años más o menos 4 años He empezado a pensar en el público Pero la verdad no fue una decisión propia Fue una decisión que tomó el cine ¿Y cómo? El cine Desde que me dedico al cine Pienso en el público Pero desde los 5 Pero desde los 5 Desde los 7 años que escribo Hasta los 60 y pico No había pensado en el público Marisa ¿Por qué se produjo ese cambio? Menaza Porque el cine Porque el cine te obliga a pensar en el público Bueno Te obliga a pensar en el público En el director de fotografía En el encargado de vestuario En los electricistas El cine El cine Te obliga a mirar al público Marisa ¿Y crees que hay que tener una sensibilidad especial Para captar lo que digamos Una persona que está más habituada a leer poesía Se sensibiliza con las palabras ¿Tú crees que hay gente que no es apta para leer poemas? Menaza Yo creo que para el mundo moderno Que es un poco salvaje Hay que considerar la poesía Como la música fue considerada Cuando se quiso acercar a los salvajes Con algo humano Algunos los mataban a los salvajes Pero otros les tocaban la flauta Yo creo que en ese momento Que en este momento La poesía es un modo de acercarse al mundo Marisa ¿Y qué nexo estableces entre el psicoanálisis y el poema? Menaza En mi caso El psicoanálisis me permitió No estar muy neurótico Y entonces me quedo sentado Un montón de horas escribiendo Esa es la relación máxima El psicoanálisis Lo que agrega Son nuevos sentimientos O sentimientos Como arreglados El psicoanálisis dice Que los celos No son exactamente algo malo Sino que en los celos Siempre cabalga un deseo Yo como poeta Evidentemente he tomado eso Es un conocimiento teórico Pero que habla de la humanidad De la cual tiene que escribir el poeta Podría dar muchos ejemplos El psicoanálisis en sí mismo No se mete con la poesía Inaugura nuevos sentimientos Inaugura nuevos espacios de pensamiento Entonces, como el poeta Su discurso es universal verdaderamente Todas las ideologías Todas las ciencias Están dentro de la poesía César Epavés César Epavés se decía El poeta tiene que ser el hombre más culto de su época Porque es el que transmite Es el que dice cómo se está viviendo Las torturas Cómo se tortura Cómo se tortura mentalmente Cómo se ama Cómo se desea Entonces tiene eso como obligación Y ser culto no es ser leído Ser culto es vibrar Con los sentimientos Y las vibraciones de nuestra época Marisa Pregunta Horribilis Y si tuvieras que desprenderte De todas tus facetas Y quedarte con una sola ¿Cuál elegirías? Menaza Mi mamá está muerta No la puedo elegir Que quedarse con una sola cosa Es siempre quedarse con la madre Todo el mundo aplaude ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué buenísima! ¡Se reentera! Marisa Pero no te escapes Poesía Cine Novela Pintura Docencia Menaza Menaza Yo creo que la capacidad De sustitución Es el mecanismo De la salud No importa Que se sepa O que no se sepa Pero poder sustituir Una novia Que me abandona Por una mujer En el término De una o dos semanas Me mantiene sano No poder sustituir No poder sustituir Durante seis meses O un año Me entristece Y me puede llevar A una melancolía Que es una enfermedad Gravísima No coma arroz Porque se le mete Yo tengo que aprender A sustituir En dos semanas Porque si tardo Dos años En sustituir Me mata el arroz Entonces tengo que sustituir Rápidamente El arroz Por los fideos Rápidamente En realidad Yo cuando termino La obra Ni la miro No pierdo tiempo En adorar mi obra No pierdo tiempo Yo escribo un poema Por ejemplo Ayer hablé Con la distribuidora Que nos va a distribuir La segunda película Que para mí es una emoción Muy grande Porque no todo el mundo Consigue en su segunda película Que se la distribuyan Y todas estas cosas Yo lo único que dije Fue una broma Que creo que está aquí La distribuidora Le dije Si me permitiría Comenzar a trabajar En mi tercer largometraje Eso fue lo único Que yo le dije Porque a mí me parece Que la gente Pierde mucho tiempo Yo veo a la gente Perder mucho tiempo Hasta en el amor El amor Sale mejor Si se pierde menos tiempo Marisa Pero ¿Cómo es eso que has dicho? Ahonda en eso que has dicho Menaza Todos se dieron cuenta El señor Que tiene mi edad Más o menos Se dio cuenta Marisa Algunos no Ahonda Menaza Hay que aprovechar Las condiciones animales Del hombre Para hacer el amor Un pavo real Hacía así Con la cola Y conquista Inmediatamente A su dama En cambio Con el hombre Y con la mujer Pasa otra cosa Yo la invito A ir al cine Usted está de acuerdo Con la actriz Que a mí Me parece horrorosa Yo estoy de acuerdo Con el guión Que a usted No le gustó Porque es desagradable Íbamos al cine Y después Nos íbamos a acostar Pero no Fuimos al cine Nos peleamos Y nos vimos Al mes siguiente ¿Ven cómo se pierde Mucho tiempo Haciendo el amor? Llega el hombre A la casa Y lo primero Que se le ocurre Es criticar algo A la mujer Llega a la casa Y lo primero Que se le ocurre ¿Dónde estuviste? Ya se está perdiendo tiempo Cuando es Amor mío Te agradezco Que estés al lado mío Y ahí otra vez Aplausos Que a mí Me da miedo Hablar así Porque Que me atribuyan Mucha obra Está bien Pero que me atribuyan Muchos amores No sé Si queda bien Marisa ¿Qué es lo que No le puede faltar O cuál es la lección Primera Para esa persona Que se acerca A vuestros talleres De poesía? ¿Qué no le puede faltar A alguien Que quiere ser poeta? ¿Cómo se tiene Que acercar a la letra? Alejandra amenaza Freud decía Que en cada hombre Hay un poeta Entonces De lo que se trata Es de trabajar Para ese poeta Porque obviamente Sin trabajo No hay nada Entonces hay que Ponerse a trabajar Para ese poeta Y ponerse a trabajar Es a partir de ahora Que yo me anoto En el taller No hace falta Que haya leído Nada antes Empiezo a leer Empiezo a leer poesía Porque es fundamental La escritura Siempre es efecto De haber realizado Una lectura O sea Que no hacen falta Condiciones previas Todo se hace ahí Marisa ¿Quieren hacer Alguna pregunta? Sí Menaza Podemos hacer Una prueba La doctora Me presta Cuatro o cinco Libros de poesía Y yo se los leo Yo les puedo asegurar Que después De la lectura Algunos Se irían aburridos Otros Me insultarán Pero más De la mitad Se pone a escribir Si quieren Hacemos una prueba Porque es la poesía La que genera poesía No es el poeta No son los hombres Entonces Antes de leer un poema ¿Cómo voy a escribir un poema? Antes de leer un poema Marisa Y ese ciclo que se inicia ¿Cómo es? Te inspiras Primero lo vives Lo plasmas en el papel Menaza Yo pienso que un chico Que no habla A los dos años Hay que llevarlo al médico Si digo tres años Están todos de acuerdo Pero un joven Que a los doce años No escribe También hay que llevarlo Al médico Porque la escritura Es una cosa normal Es una función del hombre El hombre habla Y escribe Marisa ¿Es terapéutica? Cuando tienes un problema Te dicen Escríbelo Menaza A veces es terapéutica Y a veces no Marisa ¿Cuál es la función terapéutica De la escritura De la que se habla tanto? Lo dicen los psicólogos Hay que escribirlo Ponlo en el papel Te ayuda a desahogarte Menaza Hubo un pintor Que estaba muy loco Pero cuando pintaba No estaba loco Alejandra Menaza Van Gogh El que se cortó la oreja Menaza Sí Pero se la cortó Cuando no estaba pintando La creación Tiene esa función terapéutica Pero una función terapéutica En especial Después Si estás muy neurótico Tienes que ir a un psicoanalista Marisa Yo pensaba Que Van Gogh Se cortó la oreja Por amor Menaza Sí Pero no Cuando estaba pintando Cuando estaba pintando Jamás se le hubiera ocurrido Cortarse la oreja Jamás Pintaba Y cuando pintas No hay locura Estudiaron los cuadros Infinitos médicos Investigadores privados Y no encontraron nada En la pintura De Van Gogh No hay nada Hay pintura Buena pintura Esa es la función terapéutica De toda obra creadora Cuando estoy creando Hay actores de teatro Que son tartamudos Con la novia Tartamudean Con la mamá Tartamudean Y en el teatro No tartamudean Marisa ¿Alguna vez le has dicho A algún alumno Olvídalo Incapaz Total Tú no puedes escribir Un maldito poema No te van a publicar En la vida Esto es un desastre Total Dedícate a otra cosa Claro Dicho más poéticamente Menaza A mí Se me acerca Gente muy inteligente Y preparada Y no tuve oportunidad De decir esas cosas Marisa Ha sido un placer Tenerte Miguel Oscar Gracias Alejandra Un aplauso Del libro Freud y Lacan Hablan al 2-5 El capítulo El poeta Y la fantasía Maravilloso Tierra Mirjes Dios Cruz Euromillam Chao Adiós Tierra